Saludo y reverencio vuestros seres, conciencias, aprendiendo acerca de la dinámica energética y la trascendencia de los universos. El tiempo es una medida lineal que vosotros, desde una condición intelectual, alineada a la experiencia humana. Habéis determinado como una herramienta para medir. Sin embargo, eso que vosotros denomináis tiempo, aplica únicamente para procesos conectados desde la energía mental y que implican procesos en relación con la materia. En realidad, el tiempo en sí mismo no existe. Porque la energía gira en espiral, porque se establece desde un parámetro de luz conectado en una conciencia en el cual el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro se encuentran en la misma frecuencia, en el mismo espiral. Y como tal, es posible establecer creaciones, transformaciones en todos los tiempos al mismo tiempo. El tiempo como vosotros lo denomináis, si lo comprendéis desde un nivel más sutil, os permite conectar información de existencias anteriores. Información de otras existencias para trascenderlas en este plano y dimensión. Y al mismo tiempo, ese proceso de trascendencia, sanación, os permite generar modificaciones de aquellas proyecciones para la creación de aquello que os encontráis gestando. Es un proceso sagrado, porque os permite ubicaros en todos los tiempos al mismo tiempo. Por eso, eso que vosotros denomináis tiempo, posee una dimensión más profunda, porque es la razón por la cual los seres de luz podemos estar omnipresentes. Debido a que todos ellos realmente son la misma dimensión. Entonces, cuando vosotros realizáis un proceso de sanación, liberación y corte kármico, no sólo estás liberando procesos del pasado, sino también de vuestro presente y de vuestro futuro. Y eso es lo que al mismo tiempo os permite conectar el poder de la magia y la creación. Ese concepto de tiempo tiene un propósito sagrado, que es conferir sabiduría y talento a la humanidad. Favorecer la comprensión, impulsar el crecimiento y el desarrollo espiritual. Abandonar aquellos que no os permiten llegar a un nivel más trascendental. Su propósito sagrado es establecer tranquilidad, solidez, cumplir con un plan divino, con el propósito sagrado que cada ser estableció consigo mismo, su familia y la humanidad. evolucionar y aprovechar la energía para un bien mayor. Tiene la capacidad de permitirnos aprovechar los desafíos, de permitiros comprender la evolución del ser humano y de todo el escenario que os abarca y cobija. es un proceso sagrado que os permite integrar tanta luz en vuestro corazón como os encontréis listos para recibir. el tiempo representa una energía en espiral que os permite vivir una experiencia, una vivencia, aprender de ella o integrarla. Sin embargo, también el tiempo al ser una energía al ser una energía lineal os permite dejar pasar una experiencia en su espiral y que vuestro ser no la viva y no la integre. Sin embargo, recordad que el tiempo no es lineal, es espiralado, y como tal aquello que no es trascendido en algún momento llegará al mismo punto de esa espiral. Entonces, el tiempo es un aliado maravilloso que os da que os da el espacio para elegir vivir una experiencia, trascenderla e integrarla o dejarla pasar para prepararos mejor y disponeros para que en ese tiempo de espiral pueda volver a llegar la misma experiencia en el mismo proceso y en el mismo escenario o en uno diferente para que la podáis trascender. el tiempo se encarga desde esa energía espiralada de que todos, absolutamente todos los procesos que os habéis planteado en vuestra existencia de vida sean enfrentados, trascendidos e integrados y eso os permite avanzar y eso os da la seguridad de que siempre os encontráis llevando a cabo aquello que es necesario vivir para poder conectar esas virtudes ese amor esa luz en el espíritu integrando un ser canal sanador conectando la luz y la abundancia en esencia misma entonces el tiempo es un canal de claridad que acompaña el pensacierto y que os ayuda a encontrar la forma de solucionar las situaciones por vosotros mismos atrayendo el desarrollo de la capacidad interna para manifestar esos talentos y virtudes para vuestro bienestar y el de la humanidad así conectar la sabiduría y el éxito en vuestro propósito planteado os recomendamos realizar la siguiente actividad reconocer aquellos aprendizajes que habéis pospuesto en el tiempo intentad entender y comprender la razón por la cual elegisteis posponer un aprendizaje cortarlo o evadirlo que os generó como os sentisteis en ese momento e iniciar todo un proceso de introspección para que conscientemente os preparéis para que cuando llegue nuevamente ese aprendizaje a vuestro camino y vuestro proceso tengáis la visión activa para integrarlo y aprenderlo en gracia y alivio observad aquellos procesos que sabéis que no enfrentasteis y que aún no comprendéis el propósito sagrado de ese aprendizaje para que os fortalezcáis y de esa manera vuestro proceso de aprendizaje cada vez sea más consciente fluido y gozoso os ofrendo un manto maestro ascendido de invulnerabilidad visión y alquimia que os dé la fuerza para que os paréis enfrente de esos procesos que no habéis trascendido para que podáis conectar la elocuencia y la luz en esa trascendencia y de esa manera generéis aspectos de luz para aprovechar esa energía espiralada del tiempo espiritual soy una conciencia maestra mi misión desde planos superiores es comprender la unificación del todo comprender la unidad que es cada ser en sí mismo y el estado de totalidad mi misión corresponde a un proceso de alquimia trascendencia y elevación amplificando la mente a comprender cada experiencia en la existencia en totalidad mi nombre en vuestro plano San Yen Ma ahora es menester retirar así debe ser